¡Suscríbete al canal! Y aún así el resto del mundo glorifica las independencias y revoluciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta madre Tenemos que salir de aquí José Manuel, siéntame ¿Por qué quieren? ¿A quién te quieren? Yo sé, yo sé Federina Pero te tendré que matar después Calma Yo sé que os merecéis una explicación Sucede que vosotros estáis aquí Porque su marido necesita hacer algo Que normalmente no haría si no le hubiésemos secuestrado a su familia Y es por eso Ustedes son terroristas Sí, en verdad tenéis razón Mi marido nunca ayudaría a gente como usted No sé, señora Por eso dije que normalmente no haría ¿Por qué no nos dejas en paz, tantejo? ¡Ahora! No confundas el buen sentido del humor con la debilidad Había pedido amablemente que te quedaras quieto ¡Entendido! Con permiso A pesar del lado horrorífico que a ti te enseñan Yo veo pasión Y eso es real Que es real en tu mundo Demuéstramelo contrario Enséñame que hay otra manera Por eso mismo no le dejo mucha opción, señor Ese es su problema, no el mío Entonces dígame, ¿a qué vamos a matar primero? ¿Quieres saber lo que haremos? Bueno Papá, tienes que hacer algo, por favor, ¡sácanos de aquí! ¿Ya escuchó, señor? Ya sabe lo que tiene que hacer Espero me tenga algo en cuatro horas No te muevas Alza las manos y ya te vuelvo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!